Yo creo que debería de quedarse, vamos a hacer el esfuerzo para que se quede y tratar de que lo que él señaló, que es una cosa que muchos del comité sabíamos o teníamos algunos comentarios al respecto, tenemos que resolverlo sí o sí, se quede o no se quede Horacio Elizondo. Nosotros no creíamos en la figura extranjera de una persona que viniera acá porque conocemos las limitaciones que nos tienen, nosotros siempre estamos en disposición como equipo, como grupo de remar hacia la mejora constante, pero la llegada ahora se cambió mucho el panorama, la perspectiva, la filosofía, el método, la forma de trabajo, creo que rápidamente nos convenció y nos comprometió a que definitivamente el arbitraje tenía que dar un giro. Luego de esta reunión, ¿qué vemos en imágenes en exclusivas? El gremio arbitral y los miembros del comité ejecutivo coinciden en que Horacio Elizondo debe quedarse para dirigir la comisión de arbitraje. El encargado de esta negociación es el presidente Osael Maroto y esto es lo más novedoso en torno a esta decisión. Todavía estamos en ese tipo de negociaciones, todavía hay decisiones que hay que tomar en estos días, creo que aquí el miércoles que tenemos otra vez reunión del comité, se van a dar a conocer ya lo que se terminó resolviendo. El hecho de que nosotros egoístamente, que queremos que permanezca acá, también tiene un lado humano, ¿verdad? Que en estos momentos se sintió afectado y eso también hay que tomarlo en cuenta. De ahí más dimos el espacio que corresponde y como le digo, las decisiones no pasan por nuestras manos, nosotros manifestamos nuestra posición. La figura que don Horacio representa es de muchísimo peso, el currículo, la experiencia y no solo lo que él tiene en papel, sino lo que ha mostrado en la realidad. La realidad es la que nos determina que efectivamente en este momento, al tenerlo acá, era realmente bastante triste que fuéramos a perder esa figura, pero hemos retomado con nosotros a él que independientemente de la persona que esté, si es necesaria una persona que tenga el peso que decidir, el peso de tomar decisiones en pro de lo que la arbitraje necesita. Está claro en que los próximos días podría haber noticia en torno a este tema, tema en el que los árbitros son tajantes. Esperemos que la permanencia don Horacio se dé y no será así, pues como creemos también, tendremos que ser exigentes respecto a la persona que vaya a llegar a su lugar.